la neuralgia del trigémino provoca sensaciones dolorosas similares a una descarga eléctrica en un lado de la cara esta afección de dolor crónico afecta el nervio trigémino que transmite la sensibilidad de la cara al cerebro en este espacio doctor en casa estamos junto a la agrupación neuralgia del trigémino para hablar sobre este tema presta atención en doctor en casa estamos hoy día junto a maría elena riera ella representante de la agrupación de neuralgia del trigémino muchísimas gracias maría elena por estar con nosotros hoy en el programa hola muchas gracias a ustedes por haberme citado hoy día marina vamos a hablar de la neuralgia del trigémino algo ya conversé o hablé sobre esto en la introducción de este segmento pero sería interesante poder conocer de primera mano de primera fuente cuál es la experiencia o cómo te pasó a ti cómo viviste esta neuralgia del trigémino mira yo estuve cuatro años con una neuralgia del trigémino la verdad que es una enfermedad terriblemente dolorosa que cuesta muchas veces diagnosticarla porque uno empieza con unas descargas eléctricas en la zona en mi caso fue la zona muy clara de la zona de los dientes entonces uno parte por comenzar investigando con los dentistas si tiene algo cierto entonces gracias a dios mi dentista después de que me hizo todo lo que me tenía que hacer me dijo si esto no resulta y sigues con dolor yo estaría pensando que es una neuralgia del trigémino cosa que fue bastante buena porque eso hizo que yo no siguiera deambulando de distintos médicos cierto sino que fui inmediatamente a un neurólogo quien me hizo sacar una resonancia magnética y me diagnosticó finalmente la la neuralgia la verdad que el dolor es sumamente característico y muy claro porque son descargas eléctricas que a uno le vienen y que cualquier estímulo que tengas te provoca Cuenta María Elena y esto esto me imagino que afecta a tu día a día la vida te va destruyendo la va mando no totalmente mira la verdad que afecta la vida del enfermo y la vida del entorno del enfermo porque porque esto comienza bastante distante un dolor de otro las crisis no dan tan seguido al principio y dura muy poquito sin embargo con el tiempo esto va progresando y cada vez duele más seguido y los episodios las crisis son mucho más largas entonces la verdad que pasas a no poder comer no poder hablar no poder reírte no poder lavarte los dientes y básicamente no puedes hacer nada a un pequeño viento que te llegue en la cara detona el dolor entonces la verdad que finalmente la calidad de vida y por ende la familia también se siente un poquitito atada de manos porque ya no saben qué hacer correcto y en esto cuál fue el plan terapéutico que en el que empezaste a trabajar con el doctor mira principalmente farmacológico te dan medicamentos que son anticonvulsivos los que sean digamos los antipilépticos sí porque es lo único que que hace efecto a nivel de nervios cierto los analgésicos comunes no hacen efecto entonces te dan la típica carbamazepina pero esto obviamente como con el tiempo va aumentando te van aumentando las dosis yo terminé tomando carbamazepina en su dosis máxima pregabalina en su dosis máxima duloxetina también y y el último tiempo tramadol y era como tomar agua o sea no me hacían nada al final no me hacían nada y los médicos me decían cómo puedes estar de pie porque la verdad que todos esos medicamentos te producen sueño mareos inestabilidad etcétera cuéntame mariana y se pensó en cambiar el tratamiento ir a otra forma terapéutica qué pasó después cuando ya cuando ya los medicamentos digamos llegaron a su dosis máxima y yo seguía con mucho dolor el neurólogo me dijo deberíamos ahora pensar en una cirugía y ahí viene el problema yo te diría que ahí ahí está un poco la base en este país lamentablemente no te sugieren muchas alternativas de cirugía más que el famoso balón que se pone el nervio cierto y la arteria o la vena que esté haciendo como este cortocircuito pero ese balón dura un tiempo determinado que pueden ser meses puede ser algunas o algunos años pero además al mismo tiempo te debilita el nervio por lo tanto no es una solución definitiva y la verdad que a mí me tocó en plena pandemia estar viendo dónde poder acudir para que me dieran alguna solución y la verdad que ningún médico me dio solución ya fui a muchos neurólogos neurocirujanos y me dijeron frases como hasta amiga de dolor cierto o tienes que aprender porque aprender a vivir así porque esto no se quita y la verdad es que uno que está viviendo el dolor esas palabras no están todo terrible y ahí caí en manos de un doctor fuera de chile que me dio la posibilidad de operarme y de hacerme una descompresión microvascular y viaje en plena pandemia a méxico y me operé y cuéntanos qué pasó viajaste a méxico fuiste a ciudad de méxico te operaste ya me operé en morelia ya que llegara ciudad méxico de ahí viajar a morelia y me operé allá el año 2020 y perdón 2021 2021 en mayo voy a cumplir ya dos años operada y dos años con una vida sin dolor y me operé allá claro que abren acá el cráneo digamos y en el fondo trabajan microscópicamente para ponerte un una especie de teflón que le llaman que lo dejan puesto justamente donde se produce este cortocircuito con el nervio entre la vena o la arteria según sea el caso y eso se supone que debiera durar toda la vida a menos que yo tuviese un accidente tefila o algo así muy fuerte que tuviese un desprendimiento de esta de este teflón correcto ahora la pregunta es por qué no se hace en chile teniendo una muy buen nivel de salud excelente profesionales en área médica no no logro entenderlo mira lo hacen en chile no es que no se haga lo hacen se hace mucho menos o sea cuesta mucho más que un médico esté dispuesto a hacértelo y te lo digo porque ya no estoy hablando de mi caso sino que estoy hablando de todos los casos que he podido conocer cuando ya me he ido metiendo un poquitito más en el tema y he conocido mucha gente que me ha contactado o que hemos ido conglomerando cierto este grupo de gente que sufre esta enfermedad y la verdad que los médicos en general no te lo proponen como primera opción y la experiencia que tienen los médicos acá en esta operación es mucho menor porque no la hacen mucho el médico que me operó a mí en méxico opera exclusivamente la neuralgia entonces opera 4 a la semana claro y eso es muy importante como técnica quirúrgica en la medida y por eso en Estados Unidos tú te das cuenta que en Estados Unidos también es una realidad muy similar no hay especialistas para cosas que son muy específicas porque tienen esto la casuística que de todas partes del mundo le van llegando personas y van operando y van operando y van haciendo la experiencia entonces entonces claro en la mínima población que somos nosotros al lado de un país tan grande como méxico absolutamente que además esta enfermedad es rara es poco usual correcto cuéntanos un poquito marielena cuando se forma esta agrupación quiénes las conforman cuéntanos un poquito cómo cómo están estructurándose mira nosotros hemos estado siempre bajo el amparo de FECER que es la Federación Chilena de Enfermedades Rara correcto ellos nos han ayudado y mira hoy en día somos solo agrupación pero yo digo al menos existimos al menos existimos nos encontramos somos un grupo que todas o hemos tenido o están teniendo la enfermedad y la verdad que cuando uno está yo estuve sola durante la enfermedad mis cuatro años la viví sola y tratando de ver si alguien conocía y la verdad que llegué a muy pocas personas que podían que habían sufrido esta enfermedad entonces él es ahora por lo menos ser grupo y poder compartir cierto muy importante los tratamientos o qué hacer con este dolor tan tan intenso la verdad que nos ha hecho por lo menos poder tendernos una mano ahora qué es lo que nosotros queremos lograr es poder ojalá primero visibilizar la enfermedad cierto una enfermedad que es poco conocida que tú dices neuralgia y chemina suena una cosa como bien rara y nadie la conoce en general y por otro lado poder ojalá tener acceso a la solución a lo mejor no en todos los casos la solución va a ser la operación, la cirugía pero en algunos casos sí hay gente que lleva 15 años con este dolor entonces la verdad es que uno, a mí me preguntaron mucho antes de antes de operarme me decían pero no te da miedo yo dije la verdad es que o me opero o me opero porque no me da miedo yo no puedo seguir viviendo así ese es el tema ese es el tema y tú vas en un punto que es muy importante el tema es o sea que no puedes seguir viviendo con un dolor que te está imposibilitando la vida porque no es calidad de vida no es vivir es horrible entonces que te digan y lamento de verdad me da profunda pena cómo te tienes que dar sentido cuando profesionales te decían oiga conviva con esto esto va a ser para siempre es como o sea es una condena o sea es espantoso entonces si la medicina no es capaz de mejorar un dolor de mejorar la calidad de un paciente ¿para qué estamos acá? de verdad entonces yo de verdad te felicito felicito a todo el equipo que está detrás de la agrupación de neurodegia del trigémino porque son un puente maravilloso entre la medicina y los pacientes y esto de hacer esta bajada de experiencia que no la tienen los médicos los médicos estudiamos de libros estudiamos de los pacientes que vemos pero no experimentamos el dolor obviamente porque imagínate todas las enfermedades que conocemos pero pero tener tener desde la otra vereda esta visión del paciente este sentir del paciente todo lo que han hecho el trabajo han dado ¿no es cierto? de las cosas que te funcionaron las que no te funcionaron de repente las cosas que a otros le funcionan y que podrían a un tercero funcionarle en algún minuto es súper válido es muy muy importante entonces yo siempre felicito a las agrupaciones corporaciones fundaciones de pacientes porque están haciendo un trabajo increíble increíble en la medicina increíble son un puente importantísimo entre el doctor y los pacientes que están diagnosticando día a día digamos así que feliz 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 de haberte tenido hoy día en el programa con nosotros Elena y que cuentes con nosotros o sea felices de nosotros ser una plataforma del conocimiento de este de este problema de las soluciones que están que aparecen te dejamos invitadísima para poder seguir hablando de estos temas de nuestro programa maravilloso maravilloso porque lo que queremos justamente es dar a conocer esto esto por lo general es una información como que extra da más menos la mayor concurrencia de esta enfermedad y a los 40 50 años y uno siente que a los 50 años que en mi caso a uno le queda mucho por vivir aún absolutamente y estar como dices tú condenada a un dolor tan fuerte que dicho sea de paso es llamada la neuralgia es el suicidio porque realmente uno no lo tolera no lo tolera mira uno deja ya no llora uno brama de dolor esa es la verdad entonces es súper necesario que la medicina acá en Chile que como decías tú está tan avanzada tenemos tan buenos profesionales se hagan cargo porque evidentemente uno no le puede exigir al doctor que sepa cierto qué es lo que se siente pero uno de repente se siente comprendida solamente por las personas que han sufrido o que sufren este dolor porque es algo que no se es inimaginable hasta que uno hasta que uno lo padece y ahí fíjate uno se ha llamado y es muy importante cuando uno ejerce profesiones como esta en todas las profesiones necesarias pero más aún en profesiones que están relacionadas con la salud y con el dolor del otro la empatía y yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que reforzar desde las escuelas de medicina el ser empático en ponerse en el lugar del otro o sea cómo puedo al otro decirle acostúmbrate a vivir con este dolor cuando a la otra persona se le está destruyendo la vida que eso es importante entonces también yo yo entiendo que de repente a lo mejor las técnicas no están que uno pero siempre está el contacto más los profesionales que nosotros vamos a seminarios impuestos una congreso último de decir mira no tengo la solución aquí supera poco pero tal persona en tal parte del mundo tal persona en tal parte del mundo y estas personas pueden tener la solución o te pueden ayudar mucho más que yo entonces yo también hago un llamado a eso a la empatía a la solidaridad dentro de la profesión del área de la salud que yo sé que existe pero tenemos que fortalecerla muchísimo más exacto muchas gracias doctor eso es eso es eso es lo que queremos sentir esa empatía absolutamente y yo creo que desde la agrupación y con doctor en casa cuente con nosotros vamos a trabajar en eso las veces que usted estima es necesaria doctor en casa es una plataforma de comunicación de la salud y de todos los pacientes de todas las personas que quieran usarla para poder ayudar a los demás un abrazo gigante felicitaciones por tu interesa por tu fuerza para salir adelante y felicitaciones por la agrupación que tienen un abrazo grande que tengas una excelente jornada muchas gracias muchas gracias porque han sido un puente para poder visibilizar esta enfermedad tan rara y tan dolorosa muchas gracias doctor que estés bien por lo general el tratamiento de la neuralgia del trigemino comienza con medicamentos y en algunos casos no se necesita ningún tratamiento adicional sin embargo con el paso del tiempo algunos pacientes pueden dejar de responder a los medicamentos o pueden padecer efectos secundarios que son muy desagradables para los que se debe buscar una alternativa terapéutica óptima si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com hacemos una pausa y volvemos con más doctor en casa